Bien, ahora seguimos con la segunda especie de acordes básicos en la guitarra funcional. Como ya vimos, la familia anterior fue de los Mi, empezamos por la sexta cuerda, Mi mayor, Mi menor y Mi 7. Vamos a seguir en este orden por intervalos de cuartas justas. Eso quiere decir que vamos a estudiar la familia de la quinta cuerda que está afinada con la nota La. Vamos a afinar en el orden que traíamos La mayor... Perdón, vamos a seguir. Bueno, retomo. Bien, ahora seguimos con otra familia de acordes. Empezamos teniendo como referente la quinta cuerda La I que está afinada con la nota La. Eso quiere decir que vamos a estudiar La mayor, La menor y La 7. Básicos, sin cejilla, sencillos. Porque seguimos el orden desde la sexta y ahora con la quinta. Recomendados en la pedagogía musical. Recordemos que estamos aprendiendo los acordes que son la base de la armonía para cuando vayamos a cantar, a interpretar obras musicales, tengamos como referente los acordes. Bueno, entonces vamos a estudiar el acorde de La mayor, triada, ¿no? Bueno, entonces las indicaciones son estas. Empezamos por la cuarta cuerda, mirenla acá, cuarta cuerda. Segundo espacio, dedo 2, mirenlo acá. Lo voy a mencionar porque muchas personas empiezan por acá y no es recomendable sino aquí. Dedo 2, pisado en la cuarta cuerda, segundo espacio, mirenlo aquí. Creo que se alcanza a ver muy claro. Seguimos. Tercera cuerda, segundo espacio, dedo 3, mirenlo aquí. Y segunda cuerda, segundo espacio, dedo 4. Esta es la postura del La mayor. Esta familia de los acordes del La vamos a empezarlos a tocar por la quinta cuerda al aire, con el bajo en la quinta cuerda al aire. Porque recordemos que la quinta cuerda está afinada con la nota La. Eso quiere decir que este es el acorde del La mayor con bajo en La. La fundamental en la raíz. Algunas personas lo hacen así. Yo no lo recomiendo sino así. Todos los dedos están en el segundo espacio. Voy a repetirlo. Mirenlo aquí. Cuarta cuerda, tercera cuerda y segunda cuerda. Dedos 2, 3 y 4. Y hacemos el mismo procedimiento. Con el dedo pulgar de la mano derecha, traten de rasguear así. Y aquí nos va a dar una sonoridad muy limpia, muy clara. Este es el acorde del La mayor. Vamos a hacer La menor. Simplemente quito el dedo 4, el dedo pequeñito, este, lo quito, lo omito, alzo acá. Y este dedo 1 pasa a la segunda cuerda, pero ya no en el segundo espacio sino en el primer espacio. Mirenlo acá. Repito, La menor. La menor, tocado desde la quinta cuerda. Su fundamental, su raíz. La otra familia de acordes es La 7. Mirenlo acá. Entonces, La 7 vamos a hacerlo así. Cuarta cuerda, segundo espacio, dedo 2. Dedo 2. Cuarta cuerda, mirenlo acá. Segundo espacio, dedo 2. Lo dejo pisado ahí. La tercera cuerda queda al aire. La segunda cuerda la piso en el segundo espacio. Ya con el dedo 3. Y me va a quedar este La 7 así. La séptima menor del acorde de La es la nota Sol, que viene siendo esta cuerda pulsada al aire. Algunos pisarán en la primera cuerda, tercer espacio también es válido. En fin. Otros harán así. Yo por ahora les recomiendo, para fines de facilitarles su aprendizaje, tocar el La 7 así. Algunos a este acorde le llaman quinta de Re, pero por ahora vamos a llamarle La 7. Es decir, una letra A con un 7, el número 7, La 7. Recordemos que estamos estudiando tres tipos, especies o clases de acordes. Entonces, mayores, menores y mayores con séptima menor o séptima de dominante. Entonces, repito una vez más, La mayor, La menor y La 7. Por ahora, el movimiento que estamos trabajando es solamente con el dedo pulgar de la mano derecha. Entonces, desde la quinta cuerda, el bajo, rasgueamos así. Estudienlo de esta forma así. Manteniendo un pulso estable así y lento así. Lento. Mientras se van a... Pues esto es para quienes inician, ¿no? Lo otro es que vaya desarrollando auditivamente la capacidad de identificar estas sonoridades, ¿no? Esta es una sonoridad mayor. Este es un acorde mayor. Ahora menor. Y ahora mayor con séptima menor. Su orejita ya debe ir identificando estos tipos de acordes. Ahora pasamos a ver la familia de los La. Empecemos con La mayor. La mayor, como lo vimos, se construye desde la cuarta cuerda pisada en la mano. En el segundo espacio, mírelo acá, segundo espacio. Con el dedo 2, pisamos la cuarta cuerda. Luego, la tercera cuerda en ese mismo espacio, en el espacio 2, con el dedo 3. Y finalmente, la segunda cuerda en el segundo espacio, el dedo 4. Y nos va a quedar así. Esta familia de los La, vamos a tocarla con el bajo desde la quinta cuerda. Porque esa quinta cuerda al aire, está afinada con la nota La. Este es el La mayor, sin cejilla, básico. La menor. Vamos a tocar el acorde de La menor. Este es el acorde de La menor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pisamos la segunda cuerda, primer espacio, con el dedo 1. La cuarta cuerda en el segundo espacio, con el dedo 2. Y la tercera cuerda, con el segundo espacio, dedo 3. Es La menor. A partir de la quinta cuerda. La menor. Ahora veamos el La7. Este es un acorde mayor, con una séptima menor. Este es el acorde de La mayor, ¿cierto? Ahora, simplemente quitamos el... Desplazamos este dedo, hacia la segunda cuerda. Quitamos el dedo 4, y dejamos la tercera cuerda al aire. Esa cuerda, al aire, está afinada con la nota Sol. Esa es la séptima menor de La. Recordemos que la séptima menor está un tono debajo de la raíz. Esta nota aquí es La. Y si la toco al aire, eso es un Sol. Entonces me quedaría así. Este es el acorde de La7, sin cejilla, básico. Algunas personas lo tocan así, yo no se los recomiendo, sino con el dedo 2 y 3. En el segundo espacio, pisando la cuarta y segunda cuerda. Otras personas harán esto, ¿no? Unas personas harán esto. Esto también es válido, pero no es una postura muy común. Yo les recomiendo mejor hacer así, el La7. Ahora, si ustedes quieren pisar la primera cuerda en el tercer espacio con el dedo 4, que también es válido, esa nota allí es Sol. Esa es la séptima menor del acorde de La. Unas personas harán esto.